Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy quiero mostrarles cómo es la diferencia entre las pestañas de mis ojos, de mi ojo derecho y las del izquierdo. Bueno, es un cambio abismal. Vean el lado derecho. ¡Híjole! Están tremendos, ¿no? Vean. Y las del izquierdo, pues obviamente el ojo se me ve más pequeño y bueno, incluso esta parte de aquí se ve así como más hinchada. Bueno, ya perdoné Oriflame porque sacó de catálogo la máscara de pestañas No Compromís, que yo adoraba la negra. La adoraba con pasión y locura porque era tan fácil retirarla y porque el volumen era mucho, muy, muy bueno. Pero bueno, pues ya lo perdoné porque bueno, ahora está esta nueva Tremendous y la verdad es que me ha encantado. Vean, no es lo mismo comprar una máscara de pestañas que te las deje con bastante volumen a que te las deje con bastante volumen, pero que además vean qué largas las deja y súper definidas sin problemas de grumos. O sea, está increíble y no tengo que gastar miles de pesos, ni siquiera, o sea, no gastas más de 150 pesos por esta máscara. En esta campaña está también de oferta, en la pasada también lo estuvo, pero bueno, está increíble. Y bueno, pues para eso voy a hacerles el video para que vean que no hay truco. Esta es mi pestaña ya con el Tremendous. Y ahora con este lo voy a hacer con el espejo porque es un poco difícil hacerlo así en la cámara. Lo que me gusta es que con este cepillo, bueno, pues llegas a las orillas súper fácil. Y vean, lo primero...